Este es el lugar donde yo trabajo Les voy a enseñar aquí Lo que estoy haciendo Esto que está allá abajo son los filtros De la piscina Y eso que está allá Es lo que alimenta la piscina Y en estos momentos lo que estoy haciendo es Sacando toda la agua Para que la agua suba por este tubo Y la tire ahí mismito Entonces se está vaciando Porque tengo que limpiar los filtros Y efectivamente los filtros están súper sucios Súper sucios Aquí tengo la manguera Como pueden ver Tengo que poner el mecanismo allá dentro de los filtros Para poderlos lavarlos bien Aquí están todos los químicos Como pueden ver Estas son tabletas de cloro Las tabletas de cloro son bien fuertes Una tableta de cloro equivale por lo menos a unos 5 o 6 galones de cloro regular Una sola tableta Y la tableta es bien chiquita Entonces es un cloro bien fuerte Pero cada vez que nosotros lo trabajamos con este cloro Hay que cogerlo Y ponernos una máscara Ponernos unos guantes Porque no podemos tener contacto con este tipo de tabletas de cloro Porque es muy fuerte Pero ahora estoy esperando a que se vacíe Bien vacía Todo este líquido se llama DPI Esto ayuda a los filtros a que se mantenga Que trabajen de mejor fuerza Y que todo el sucio de la piscina se quede pegado en los filtros Les voy a enseñar un poquito lo que estoy hablando aquí Para que vean Vieron como el sucio se va Este es el sucio de los filtros Les voy a aguantar bien la cámara Para que lo puedan ver bien Este es el sucio de los filtros Todo lo completo de los filtros Pero tengo que esperar a que se vacíe bien Para poderlos empezar a limpiar Esta es la pompa La pompa chupa la agua y la tira ahí Enseguida que se va llenando la pompa Tira la agua ahí Y la tira al desagüe Yo estoy grabando el sucio de los filtros Estoy grabando el sucio de los filtros ¿Verdad? ¿Verdad? Es una vez muy grande Ok. ¡Gracias! Bueno, ahora como pueden ver, esta es la segunda parte del video, ya los filtros están limpios, ahí está toda la soja, la basura y todo lo que está ahí, tengo que sacarlo con la palita esta, sobre todo tengo que meterme allá adentro. Bueno, vamos a hacer el tercer video, que yo metiéndome allá adentro, no lo puedo hacer con la cámara en la mano, porque si no se me rompe, vamos a ir ya mismo. Bueno, ya está el tercer video, ya voy a empezar a llenar la piscina, tengo que abrir aquí la pluma esta, y tengo que bajar allá abajo, para empezar a cerrar la pompa, para que ya me tire más agua. Bueno, aquí la voy cerrando de a poquito, lo estoy haciendo con esta, con este tenedor, porque... Está muy abajo la pluma para cerrarla, como pueden ver, aquí voy subiendo, entonces ya cuando se va llenando de a poquito, ya los filtros están bastante limpios. Tengo que empezar a usar los químicos, que tengo aquí adentro. Este es uno de los primeros químicos que tengo que echarle, se llama DPI, esto ayuda a los filtros, a que corra más, aguante más el sucio. Esto dice que son... 2 libras, pues ya yo le eché 4. Y eso es todo, ahora tengo que esperar a que se llene la piscina, que se llene el limpiador de filtros del agua, y ya después de ahí, chequeo los químicos, y eso es todo. Y gracias por tu tiempo, papá. Ahora que se está llenando, casi casi llenando, que vamos a abrir estas dos, para que circule el agua de la piscina, y pase por los filtros. Ya ven, ahora los filtros suben, y hay que prender aquí el breaker, para que empiecen a trabajar, y van a andar al chlorine y todo lo demás. Vamos a circular toda la agua, bien chévere. Y ahora todo de a poquito, todo va circulando. Y lo que sucede ahora, es que el agua de la piscina empieza a filtrar, a filtrar, a filtrar, y a mezclarse con la agua que está acá adentro. Y al mismo tiempo se va limpiando. Y eso es todo. Quiero mandar un saludito a mis primos en Puerto Rico, a mis hermanos, a Andrés, a Bárbara, a Ani, la voy a ver este weekend si Dios tiene. Yo y Carmen, a mi esposa, los queremos mucho, mami, te queremos mucho, te cuidan. Álvaro, sigue pa'lante, yo y no cuido sobre ti. Andrés, sigue pa'lante, Dios te bendiga, pa'lante. Los dos son tremendos papás. Y a ti también, Bárbara, te queremos mucho. Bye bye. Y a ti también, Bárbara, te queremos mucho. 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 Gracias por ver el video.